No es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Simón Bolívar, El Libertador. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Venezolana de Televisión, que nos sintonizan hasta ahora cuando es la 1 y 42 minutos. Damos inicio a una nueva emisión de Punto de Encuentro, como siempre cargado de muchísima información y de mucha variedad. La etiqueta del día numeral Libertador de América, recordando por supuesto los 235 años del natalicio de nuestro Libertador Simón Bolívar. Pero como siempre, todos los días, yo no estaré sola, en esta oportunidad nos acompaña Gustavo Bracho y César Noguera, quienes en sus distintas secciones nos traen aportes que siempre enriquecen nuestra cultura y nuestro conocimiento. ¿Cómo están muchachos? Feliz tarde, Clara. Feliz tarde, César. Y feliz tarde a toda mi gente innovadora de Venezuela. Hoy en Código Tech vamos a hablar acerca de lo que está haciendo Google con una nueva aplicación que va a lanzar muy pronto al mercado. Pero esto va a ser más adelante en Código Tech. A ver, César, ¿qué nos tienes hoy en Punto del Día? Feliz tarde, muchachos. Y feliz tarde para todos los que nos ven desde sus hogares. Hoy, un día festivo, pues se conmemora un año más del natalicio de nuestro Libertador. Y precisamente ese es el tema que tocaremos en nuestro Punto del Día. Pues hicimos un recorrido por la Casa Natal del Padre de la Patria y más adelante se lo estaremos mostrando. Muchísimas gracias, muchachos. Como siempre, dándonos adelanto de lo que tendrán en sus secciones. Nos vemos en un ratito. Eso es prontico. Así que no se despegue de su pantalla porque en lo breve los tendremos a ellos nuevamente para que nos cuente qué tendrán en sus secciones. Pero como parte de la agenda del gobierno para el reimpulso y la revisión de los recursos aprobados por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con los vicepresidentes de las áreas sectoriales donde abordaron temas priorizados en beneficio del pueblo venezolano. Escuchemos. Vamos a culminar el Consejo de Vicepresidentes que agrupa a los vicepresidentes sectoriales y la coordinación desde la vicepresidencia ejecutiva. Primer tema que abordamos es el balance de los recursos que aprobó el presidente de la República para el nuevo plan integrado de salud en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la gran misión Barrio Adentro. Anuncios muy importantes que realizó el presidente de la República, quien se reunió con el Estado Mayor de la Salud justamente para ver la consolidación del plan de salud, un plan del sistema de salud integrado, que en su conjunto sume esfuerzos en el sistema nacional público de salud para la atención de nuestro pueblo. Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que los recursos aprobados por el jefe de Estado tienen como fin fortalecer el sector salud del país. Revisemos parte de esos recursos que fueron aprobados. Y en primera parte tenemos que se aprobaron recursos por un monto de 311 millones de euros y de petros para la adquisición de insumos médicos quirúrgicos, de medicamentos dirigidos a enfermedades crónicas y oncológicas. Además, se aprobaron 235 billones de bolívares para la atención y puesta en funcionamiento de todos los hospitales del país, en particular el cardiológico infantil. Con este nuevo plan, que se tiene como finalidad darle continuidad al Plan Nacional de Vacunación en Sarampión, Dipteria y Malaria, el cual culminará este próximo fin de semana. También la vicepresidenta ejecutiva dio a conocer algunos detalles en el área educativa. Revisemos. Uno, en primer lugar tenemos fortalecer el área de la educación, destacando el incremento de estudiantes en el número de graduandos, donde la matrícula educativa sigue aumentando con educación gratuita y de calidad. En segundo lugar, impulsar el Plan Vacacional 2018, que fue aprobado por el presidente de la República, el cual va a beneficiar a más de 4 millones de niños y niñas. Bien, y luego de hacer este repaso informativo, vamos a hacer ahora un recorrido por las páginas web de nuestro país, de los diferentes medios públicos y privados, donde se registra información de último minuto. Comenzamos con últimas noticias. El titular, este lunes, inició el proceso de presenso en más de 270 zonas industriales del país, que corresponde, este presenso corresponde al de 2019, con la finalidad de incrementar la productividad nacional, objetivo incluido en el Plan de la Patria 2019-2025. Así lo informó el vicepresidente de Planificación Sectorial, Ricardo Menéndez. El registro geoestadístico se llevará a cabo en más de 270 zonas industriales del territorio nacional, lo que permitirá obtener estadísticas e indicadores para la ejecución de proyectos. Ahora pasamos a revisar el Universal. Este martes, 24 de julio, con la izada de la bandera en el Panteón Nacional en Caracas, comenzaron los ceremoniales en tributo al libertador Simón Bolívar, con motivo de los 235 años de su natalicio. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó el acto, junto al titular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entre otros integrantes del Gabinete Ejecutivo, así como autoridades del alto mando militar. Padrino López en ese acto destacó que el libertador está presente en el proyecto bolivariano que ha asumido el gobierno nacional y la revolución bolivariana que impulsó el comandante Hugo Chávez. Ahora pasamos a revisar el correo del Orinoco y dice, el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela realizado en el Cuartel de la Montaña en julio de 2014, concluyó sus deliberaciones ratificando la vía socialista de la revolución bolivariana y se propuso, junto al gobierno, asumir el gran reto de derrotar la dependencia económica y promover la producción a fin de preservar la justa redistribución de la riqueza. En ese sentido, consideraron fundamental el papel del pueblo para eliminar la especulación y el acaparamiento. Cuatro años después, el Cuarto Congreso se halla de cara a una coyuntura social y económica particularmente complicada, en parte por el incremento de los ataques en el plano interno y el acoso de la derecha internacional comandada por Estados Unidos, cuya derrota implica tomar medidas que conlleven definitivamente a la construcción del socialismo. Así lo han planteado diversos analistas y dirigentes del chavismo, quienes consideran el aspecto económico y el cómo desmontar y derrotar la guerra dirigida por sectores apátridas como uno de los puntos neurálgicos del próximo congreso del PSUV que arranca el sábado 28 de julio, fecha natal del presidente Hugo Chávez. De inmediato nos vamos a ir a la cuenta social de la red social Twitter del presidente Nicolás Maduro que publica información, y aquí tenemos, la revolución iniciada por nuestro comandante Chávez tiene su sólida base en las ideas de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy seguimos alzando su bandera de libertad e integración latinoamericana y caribeña. Bolívar vive. Aquí vemos la fotografía del presidente Nicolás Maduro junto al comandante Hugo Chávez. Parte de lo que se registra en los últimos momentos, en los últimos minutos en las redes sociales y también en las páginas web. Por ahora vamos a establecer un primero, una primera pausa y ya venimos con más de Punto de Encuentro. Mariqui Lidiera, viceministra del Servicio Penitenciario. En minutos estaremos en Punto de Encuentro abordando el tema Primera Escoferia Penitenciaria. Más adelante conoceremos cuántos médicos y médicas conforman el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria al servicio del pueblo venezolano. Interactúa, participa y mantente a través de nuestras redes sociales. Bien, ya estamos de vuelta en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión y como le decíamos en la parte anterior a través de la cuenta en Instagram veíamos a la invitada del día, bienvenida a Punto de Encuentro, viceministra para la Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio del Servicio Penitenciario, Maripili. Bienvenida a Punto de Encuentro. Gracias. Bueno, se está dando un evento de importancia y es justamente la Expoferia Penitenciaria que ha hecho, pues se ha demostrado allí el talento productivo de las personas que están privadas de libertad. ¿Qué aporte tiene esto exactamente para lo que hablamos de la reinserción social de los privados de libertad? Bueno, es importante resaltar que es la primera Expoferia Penitenciaria que realiza el Ministerio Penitenciario allí, mostrando los logros del Ministerio. No es solamente el régimen disciplinario que tienen los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, sino que hacen ellos allí. Nosotros contamos en la actualidad con los establecimientos donde se siembra, nosotros contamos con donde estudian, contamos el primer, la lutería en el mundo la tiene el Ministerio Penitenciario venezolano, allí donde se fabrican instrumentos musicales y allí estamos mostrando la calidad de estos instrumentos musicales. También contamos allí con muestras de que hacen los privados de libertad con mano de obra penitenciaria, cajas de trabajo penitenciaria que hacen, camas, muebles, testilería, todo eso, pan, todo eso lo hacen allí los privados de libertad, tomando en cuenta que la visión del Ministerio Penitenciario es crear en cada establecimiento penitenciario una industria, hacer la industrialización, que el sistema penitenciario es industria. Para, en este caso, aquí, en este momento que tenemos de guerra económica, atacar esa guerra económica y tenemos que empezar con nosotros, tenemos lo que es la agroindustrial, programa agroindustrial penitenciario, tenemos la plantaba, tenemos también allí, todo esto involucra mano de obra penitenciaria, la plantaba, tenemos allí lo que, el proyecto de Lázaro, que es de órtesis, prótesis, órtesis, también, uno de los logros también del Ministerio es el sistema de tecnología, y todo ello allí en el sistema penitenciario. El sistema este de tecnología abarca el monitoreo de todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, de cómo, desde que ingrese el periodo de libertad, hasta que está allí adentro la parte de seguridad que tiene el sistema penitenciario. Pero, definitivamente, ¿esto sí contribuye a la reinserción social o solamente se trata de cuando las personas están privadas de libertad que puedan hacer algún aporte o esto sí impulsa que ellos puedan, luego de salir de la cárcel, tener alguna reinserción social debida y adecuada? Sí, es importante que ellos trabajan allí, es para un oficio. Nosotros trabajamos también de la mano con otras instituciones, como es el INSEE penitenciario, donde se certifican esos oficios de allí, de los privados de libertad. Esto no es solamente con la reinserción, yo hablaría de la transformación, porque el periodo de libertad está dentro de la sociedad, nunca ha salido, porque todo es sociedad. Esa transformación, nosotros tenemos programas como el Plan Maíta, allí donde involucramos también a los familiares de los privados de libertad, y sí se da esa transformación porque ellos salen con un oficio, salen graduados, tenemos abogados que son egresados del sistema de las misiones y salen de los establecimientos penitenciarios. Nosotros tenemos la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, que también allí, cuando salgan, ellos también pueden tocar los instrumentos cuando ellos salgan en libertad. Hacemos lo que es teatro, pintura, todo lo que son obras de teatro, pintura, y eso es forma, cuando ellos salen, forma parte de su transformación y para poder obtener y mantener a su familia cuando salgan. ¿Cómo logran involucrarlos? Porque pareciera un trabajo árduo el que se está haciendo, involucrar a los privados de libertad en este proceso productivo, que además es tan necesario en este momento para ellos, y usted lo decía al comienzo de la entrevista, pero ¿cómo logran? ¿Cómo es ese proceso de capturar al privado de libertad o de llamarlo y decirle, ven, trabaja con nosotros? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, desde que se inició el Ministerio Penitenciario, que tiene siete años, pues, gracias a esa entrega que tiene la ministra, muy humana, pues, nos hemos dedicado a trabajar adentro con esos privados de libertad y se hace mediante lo que es un equipo multidisciplinario para captar a esos privados de libertad que les gusten bien sea sembrar, bien sea tocar, bien sea pintar, eso es un equipo multidisciplinario que está en cada uno de los establecimientos penitenciarios y ellos hacen lo que en su momento les gusta, porque hay unos que dicen, yo no sabía cantar, yo primera vez en mi vida que estoy cantando, yo no sabía pintar, y pintan, y ustedes ven los cuadros porque hemos tenido, no sé ya, exposiciones de pintura, y allí ellos muestran y ellos nos están, no, nosotros nunca, nunca en mi vida he agarrado un pincel, igualmente los que hacen la parte de textil, y eso es importantísimo ahorita en este momento porque es formar a ese privado de libertad para cuando salga, él no se sienta primero inútil y que le sirva a la patria, porque va a contribuir con su aporte a su familia. ¿Cuántos están participando, hablando de lo que es la población carcelaria, cuántos están participando en estas actividades productivas? Todos los privados de libertad tienen que participar en cualquier actividad, las productivas y lo que es, en sí, todas las actividades diarias que se hacen, educación, cultura, deporte, socioproductivo, todos los privados se involucran, de decirle un número exacto en la parte socioproductiva, no lo tengo a la mano ahorita, pero todos ellos participan, eso es, desde que se levantan hasta que se acuestan, ellos tienen que estar ocupados, nosotros, en uno de los logros del Ministerio Penitenciario, en estos siete años es combatir ese ocio que teníamos en los establecimientos penitenciarios, y cada uno debe estar trabajando, estudiando, que le contribuye con un poco los penados, en este caso, con lo que son las redenciones. O sea, que el privado de libertad, que estudie y trabaje, o que hace cualquier oficio dentro del establecimiento, ellos tienen su redención por la pena. ¿Evalúan así el delito que haya cometido y al mismo tiempo hacen, digamos, como la balanza con lo que estén en el momento haciendo, mientras están en la cárcel? Sí, todos son, eso se habla desde el punto de vista de agrupación y clasificación, desde el punto de vista jurídico, todo ello conlleva, por eso existe un equipo multidisciplinario, quienes pueden o no pueden ir para alguna de las actividades. Los familiares, ¿cómo se han involucrado los familiares de los privados de libertad? Pasando ellos ya por un momento que genera, por supuesto, sentimientos de tristeza, de angustia, porque están privados de libertad, ¿cómo se han visto ellos, tal vez, al ver a sus seres queridos, que están allí privados de libertad, pero que están contribuyendo, que están aportando al desarrollo del país? Bueno, nosotros tenemos el plan Maíta, es un programa que se creó específicamente para la pacificación de los centros penitenciarios y a lo largo del tiempo ha permanecido y ellos se sienten muy contentos. Ahorita en la esposferia nosotros tenemos maítas allí y ellos dicen, Dios mío, yo jamás pensé que mi hijo estuviera aquí, jamás pensé que mi hijo pudiera hacer orden cerrado, jamás pensé esto. Ellos lloran, las madres lloran porque ellos ven el cambio en sus hijos y ellos dicen, y ellos llegan ahí, yo quiero permanecer aquí, que mi hijo, bueno, que cumpla su pena, que tengan, pero que esto se mantenga. Incluso ellos aportan a eso o que dicen que esto se mantenga en el tiempo porque esto es lo que queremos, la paz y la tranquilidad en los centros penitenciarios para nuestros hijos y ellos estar tranquilos en su casa. Dice Ministro, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido corta, pero muy precisa en los datos que nos ha aportado el día de hoy. Y por supuesto, el mayor de los éxitos en todos esos planes educativos y de transformación social para nuestros privados de libertad. Muchas gracias por venir a Punto de Encuentro. Gracias. Vamos a establecer una segunda pausa y ya venimos con más de Punto de Encuentro. Al regreso, conoceremos de manera directa el recinto que vio nacer al Padre de la Patria y todas las vivencias que allí convergen. No se lo pierdan. Interactúa, participa y mantente a través de nuestras redes sociales arroba BTV Encuentro arroba BTV Canal 8 Seguimos con más de Punto de Encuentro y de inmediato revisar las redes sociales que ya están activadas con la etiqueta del día numeral Libertador de América. Tenemos el primer comentario de maestra tuitera 8M. Muy buenos días, Venezuela. Los venezolanos y las venezolanas celebramos 235 años del natalicio de nuestro Simón Bolívar, Libertador de América, alzando la bandera bolivariana, cumpliendo con su legado de independencia y decididos a seguir siendo libres. Seguimos revisando más de los mensajes que se registran a esta hora con la etiqueta del día. Rommel Bolívar dice lo siguiente Libertador de América, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. ¿Nos queda uno más? Y allí tenemos a José Luis Gutiérrez. Buen día, 235 años del nacimiento del más grande de nuestra América y su vigente pensamiento. El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades. Y después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores. Parte de lo que se registra en las redes sociales con la etiqueta del Día Libertador de América. Pero hay otros temas que vamos a abordar durante la tarde de hoy y es justamente en materia de salud. Y es que en nuestro país se graduaron nuevos médicos y médicas al servicio del pueblo venezolano. Estos nuevos galenos corresponden a la segunda promoción de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Fría. Vamos a revisar en detalle el total de lo que se ha estado ejerciendo hasta ahora con esta profesión. Y es que un total de 6.381 médicos y médicas recibieron sus títulos como profesionales de la medicina de la mano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como lo ven en esta gráfica. También les podemos contar que los nuevos profesionales de la salud de que egresaron 2.130 médicos de ese programa nacional de formación en medicina integral comunitaria y 4.251 corresponden al programa de especialización en medicina general integral. Estos médicos ya graduados están asignados a consultorios populares de las 593 áreas de salud integral comunitaria que están distribuidas en el territorio nacional y además también van a formar parte de la estrategia del programa social 100% Barrio Adentro. Con esta graduación el gobierno nacional ha logrado capacitar a 12.746 especialistas egresados desde el año 2007. Médicos de medicina integral comunitaria han egresado hasta la fecha 24.819 profesionales de la salud de los cuales 1.336 se formaron provenientes de 26 países la matrícula actual del programa es de 25.613 estudiantes de primero a sexto año parte de lo que se registra eventos de importancia en nuestro país en materia de salud pero hay otras cosas que tenemos que abordar y por eso es momento de encontrarme con nuestro compañero César Noguera ya nos adelantaba parte de lo que va a abordar en punto del día pero por supuesto ya estoy aquí con él para que nos cuente exactamente de qué va Claro que sí Clarita es un recorrido como te lo dije anterior en la casa natal de Libertadores que hoy conoceremos un poco más sobre el lugar donde nació el hombre que hizo posible que usted y yo seamos libres conozcamos un poco más de la historia de Simón Bolívar Hablar de Simón Bolívar es hablar de un héroe un hombre que dedicó su vida entera para defender y liberar a todos de los intereses imperiales es un espacio es un espacio es un espacio es un espacio donde gran parte de la población viene a inspirarse a recordar de dónde venimos recordar lo que hizo este hombre llamado Simón Bolívar por nuestra patria y no solamente por la patria sino por gran parte de América por estos pasillos transcurrió parte de su niñez niñez que sirvió de base para formar al hombre que hoy honramos esta casa fue construida en 1640 la familia Bolívar vivió acá hasta 1792 que es la fecha en que fallece la mamá de Simón Bolívar ellos quedaron totalmente huérfanos y debido a eso debieron irse a vivir con sus familiares posteriormente la casa la venden en 1806 ya Simón Bolívar tenía 23 años aproximadamente quien visita esta casa se traslada a una época importante de nuestra historia pues con tan solo pisarla podemos rememorar la época de nuestro libertador apreciando valiosos objetos de aquellos años podemos encontrar una serie de piezas que pertenecieron a Bolívar y muebles de la época donde se ambienta una casa donde vivió Simón Bolívar su niñez hasta la edad de 9 años para muchos un museo para otros el recinto que vio nacer al líder de nuestra historia pero para Bolívar estos espacios fueron mucho más se dice que la última vez que visitó a Caracas a Venezuela fue en 1827 visitó esa casa donde rememoraba o recordaba su niñez la muerte de su mamá y se dice que posteriormente se vio por acá por la esquina de San Jacinto pasar con cabizbajo muy triste después de haber visitado esa casa que le pertenecía a los Aristilletas como dato curioso de este lugar pues les cuento que antes de pasar a manos del Estado para ser transformado en un museo este recinto fue un depósito de víveres del mercado de San Jacinto luego se adecua para que cientos de personas lo visitaran y conocieran el lugar que vio por primera vez nuestro libertador Simón Bolívar Clara César este lugar del que nos ha hablado que es la casa natal de nuestro libertador está abierto a todo el público y maneja algún horario o solamente hoy por ser el día especial no claro está abierto las 24 horas del día no perdón está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde hoy por ejemplo Clara hay un foro que busca contar la historia de Bolívar de manera más popular y pues está abierto como ya lo dije de 8 de la mañana a 4 de la tarde de martes a domingo muy bien muchísimas gracias por esa información que nos aportas como siempre al conocimiento y a la cultura pero ahora nos vamos con Gustavo Bracho en Código Tech así es Clarita y les cuento que un equipo de ingenieros de Google ha estado trabajando en secreto en el proyecto FUCSIA de Google vamos a ver o vamos a conocer de qué se trata esta información este proyecto se trata del nuevo sistema operativo de la compañía que podría sustituir al popular Android su creación se hizo desde cero en el año 2016 con la intención de superar las limitaciones que presentaba Android relacionadas con la integración de más gadgets y dispositivos personales de acuerdo a los expertos FUCSIA se trata de un sistema operativo modular con un modelo convergente móvil escritorio que podría ofrecer al usuario la posibilidad de pasar datos y archivos desde el teléfono celular a la computadora y viceversa de una forma sencilla y rápida Google ha empezado a experimentar con aplicaciones para el sistema como pantallas interactivas y comando de voz para YouTube y también que la corporación ha permitido a los ordenadores y desarrolladores externos a manipular algunas partes de su código FUCSIA está siendo diseñado con el objetivo de integrar todos los dispositivos inteligentes de la marca bajo el mismo sistema operativo además tanto la seguridad como la privacidad están siendo primordiales en su desarrollo ¿qué les parece a ustedes esta información muchachos? Interesante Gustavo como siempre ver cómo avanza la tecnología pero bueno genera algo de inquietud el saber que quienes tenemos Android posiblemente ya no podamos disfrutar de los servicios de Google pero bueno ya se verá más adelante por ahora yo les tengo que contar a todos los que nos sintonizan hasta ahora un trabajo que está relacionado exactamente con la actividad recreativa para los niños y niñas la cual consiste en un taller de reciclaje dictado en PDVS a la estancia por Marcos Pérez donde los pequeños de la casa aprenderán a perfeccionar su habilidad manual y motricidad con objetos de reciclaje esta actividad se realizará este viernes 27 de julio a partir de las 2 de la tarde en estas vacaciones tus hijos podrán disfrutar del taller elaboración de objetos de Armando Reverón en materia de reciclaje dictado por Marcos Pérez en PDVSA la estancia este taller está dirigido a niñas y niños de 6 años en adelante donde aprenderán a perfeccionar su habilidad manual y motricidad con el manejo de objetos reciclados aprendiendo a reducir reutilizar reciclar y recuperar te esperamos este viernes 27 de julio a partir de las 2 de la tarde en PDVSA la estancia avenida Francisco de Miranda Caracas bueno ya lo saben padres tíos abuelos que quieran llevar a sus niños a esta actividad recuerden que es el viernes 27 de julio a las 2 de la tarde en PDVSA la estancia ubicado en Altamira muy cerca del metro vamos a hacer una tercera pausa y ya venimos con más de Punto de Encuentro hola en breves minutos aquí en Punto de Encuentro en Venezolana Televisión vamos a tener la oportunidad de disertar acerca de la vigencia y la importancia el legado y el pensamiento de Simón Bolívar en el marco de los 235 años de su natalicio que esperamos acá seguimos con más de Punto de Encuentro y ya conmigo se encuentra el profesor historiador Alexander Torres bienvenido a Punto de Encuentro gracias Clara por la invitación a Punto de Encuentro profesor ya usted lo adelantaba a través del Instagram del programa arroba BTV encuentro el legado y el pensamiento bolivariano se mantiene vigente si bueno es una pregunta de gran importancia en virtud de que la revolución bolivariana una de las columnas vertebrales una de las raíces fundamentales es el pensamiento y el legado del libertador no obstante siempre es bueno decir que un legado es un legado no por el pasado sino por el presente por las preguntas que nosotros le hacemos a esos hechos pretéritos y una vez que respondemos esas interrogantes podemos decir la pertinencia o no de un pensamiento habrán cosas que como aquellas monedas viejas ¿verdad? del pensamiento del libertador que no nos dirán mucho pero habrán cosas que gozan de muy buena salud y de vibrante resonancia actual yo digo que si hay mucho del pensamiento bolivariano vigente y el presidente Chávez en gran medida nos ocupó en ese análisis y en esa dirección yo señalaría tres y después lo podríamos discutir de muchos el primer elemento la legislar a favor de los humildes Bolívar lo hizo ayer Chávez lo hizo hoy la idea de la educación como palanca del progreso y de la transformación espiritual y física del venezolano y por último la visión integracionista nuestra americana que es como garantía de emancipación en la medida de que estemos unidos que nos integremos entonces en esa medida seremos libres y soberanos hablar de Bolívar es muy amplio porque Bolívar además de ser libertador el héroe también fue comunicador fue un maestro en las artes también entonces algo de lo que él nos dejó también era la integración de América Latina aparte de eso se refleja en algunas cartas que hemos podido revisar cartas de Jamaica por ejemplo donde él habla de la integración de América Latina ¿qué se vive actualmente? todavía podemos rescatar porque ciertamente la América Latina o la región en este momento está viviendo momentos políticos que atentan contra esa integración sí, fíjate es muy importante decir que Bolívar es el libertador pero superando todas las expectativas de su obra tuvo una concepción integracionista de avanzada él desde el primer momento entendió que sin la unidad no había posibilidad del triunfo en cuanto a la injerencia extranjera española de la obra y a los posibles intereses oscuros que ya estaban mostrando la diplomacia norteña cuando uno revisa su pensamiento y sus documentos capitales en 1812 por ejemplo en el manifiesto de Cartagena ya Bolívar habla de que la garantía de la independencia pasaba por la unión de Nueva Granada y Venezuela pero después tres años después en 1815 en la carta de Jamaica que tú mencionas que hace dos años conmemoramos su bicentenario Bolívar está diciendo que la unión es sinónimo de posibilidad de alcanzar digámoslo así un rompimiento con el nexo colonial sobre todo después del año 15 donde España estaba como en una de sus horas más menguadas pero después cuatro años después en un documento que ahorita vamos a conmemorar su bicentenario en el discurso ante el Congreso de Angostura ya hecha en concreto la base de lo que va a ser la ley fundamental de Colombia que da paso a la República de Colombia donde ya fusiona Departamento de Venezuela Departamento de Nueva Granada el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito es lo que nosotros conocemos como la Gran Colombia pero si seguimos todavía revisando su pensamiento nos vamos a dar cuenta que él convoca un congreso anfiteónico en Panamá en 1826 que es el intento más serio de fusionar de consolidar una confederación de naciones pero cuando uno ve ese balance de ese Bolívar se da cuenta que la preocupación que tenía el presidente Chávez consustanciado con el pensamiento más avanzado internacionalmente hablando de la obra la multipolaridad uno se da cuenta que la concreción por ejemplo del ALBA aquel histórico diciembre del 2003 denota pues que la política la visión integracionista de Bolívar tiene una continuidad en el tiempo y una vigencia también pero cuando uno ve también el esfuerzo del otro diciembre histórico del 2011 en el marco de nuestra de nuestra independencia la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se da cuenta que hay una correspondencia de un pensamiento algunos escenarios han cambiado algunos actores han cambiado algunos elementos obviamente suscritos hacen 200 años que han perdido vigencia a través del tiempo pero el impulso el ánimo el espíritu es el mismo es decir Bolívar fue un integracionista convencido y el proyecto revolucionario encarnado por Hugo Chávez Fría enarbola esa misma bandera de la integración y respetando el marco histórico parte del mismo supuesto la hermandad es la vía expedita es el camino regio para alcanzar la soberanía plena en época de injerencias imperialistas de toda la haya de todo sentido hay otro hecho que pareciese también estar más vigente que nunca que es el manifiesto de Cartagena allí el libertador Simón Bolívar hablaba luego de la pérdida de la primera república hablaba de esas cosas que se cometieron de esos errores que se cometieron de cómo mejorarlos entre esas él decía que no solamente las armas fueron las culpables de esa pérdida sino también esa tolerancia que se tuvo con el otro actualmente ¿cómo podemos llevar ese hecho a lo que nos está pasando en la actualidad? si fíjate el manifiesto de Cartagena lo escribe el libertador en Nueva Granada lo firma un 15 de diciembre de 1812 Bolívar venía como decimos vulgarmente con las tablas en la cabeza venía de sufrir en carne propia el revés del primer proyecto el primer ensayo republicano Bolívar hace un análisis un poco descarnado de las causas por las cuales se cae ese proyecto y señala entre otras cosas la crisis económica el problema del terremoto el 26 de marzo de 1812 la campaña de prestigiadoras del clero de la cúpula esclesiástica de la hora habla de la adopción del federalismo como forma de gobierno es partidario del centralismo y demás pero señala algo muy duro él habla de la clemencia criminal la clemencia criminal era la crítica que le hacía al gobierno de la época que se montó sobre un triburato que fue muy blandengue que fue muy permisivo que perdonó excesivamente a aquellos que atentaron contra la república y Bolívar decía un perdón más perdón un crimen más crimen yo creo que uno de los elementos que nosotros podemos extrapolar es la necesidad de que el gobierno haga varer las leyes de que el gobierno sea más robusto más fuerte con las demandas populares Bolívar lo vio claro él criticó las repúblicas aéreas una cosa es lo que dice la letra una cosa es lo que dice la ley o la norma y otra cosa es la práctica en la realidad yo creo que de eso debemos aprender bastante justamente parte de lo que también reflejaba pues el libertador Simón Bolívar en su forma de actuar era la comunicación como importante importante en todos los procesos que se estuvieran dando en el país por eso para aquel entonces Correo del Orinoco que estamos cumpliendo sus 200 años hace poco tuve la oportunidad de recibir el premio nacional de periodismo Simón Bolívar y en ese momento también se hizo honor al bicentenario del Correo del Orinoco y además el ministro de Cultura Ernesto Villegas también reflejó en sus redes sociales ya la recopilación de todos esos documentos si que podemos rescatar nosotros como periodistas de ese Bolívar comunicador mira Bolívar como ven ilustrado comprendió que las guerras no se ganaban solamente con bayonetas y balas que se necesitaban argumentos y se necesitaban ideas es lo que nosotros llamamos el primer combate de las ideas en ese sentido desde 1812 se empeñó en impulsar en dirigir en cofundar muchos diarios desde el patriota el venezolano él tuvo esa preocupación para 1811-12 hasta la conformación del año 24 de algunos periódicos en Ayacucho mismo no obstante el periódico que lo catapultó como un comunicador por excelencia fue aquel que él fundó en el marco previo al Congreso de Angostura un 27 de junio de 1818 que tuvo una feliz y fructífera existencia de casi 5 años hasta el 22 de marzo de 1823 en ese periódico perdón en ese semanario que estaba que salía en inglés francés y en español Bolívar comprende lo que ya le había dicho en septiembre de 1817 a su consejero Fernando de Peñalver cuando le mandó a pedir una imprenta cuando Peñalver se encontraba en Trinidad mándeme una imprenta que son tan importantes como los pertrechos entonces él comprendía que el periodismo era un instrumento de liberación que el periodismo debería servir como sirvió durante mucho tiempo en el siglo XIX como el libro del pueblo periodismo de altura periodismo inteligente que no confunda popularidad con vulgaridad un periodismo que diga la verdad un periodismo que exalte la condición humana que dignifique al otro yo creo que eso es mucho de lo que nosotros podemos aprender del legado de Bolívar que nos lo dejó plasmado en el correo del Orinoco que es la artillería del pensamiento periodismo para edificar para construir para educar al pueblo y creo que eso los periodistas todos deberíamos aprender o todos deben de aprender la grave responsabilidad que tiene quien comunica de ir más allá de la inmediatez y la superficialidad profesor hemos llegado al final de punto de encuentro espero que le haya gustado compartir con nosotros más en un día tan especial como es el natalicio de nuestro libertador 235 años del hombre más grande de todos los tiempos llamado también conocido también como el hombre de las dificultades siempre se definió hijos e hijas de ese hombre y por eso nosotros estamos llamados para la grandeza así es bueno muchachos hemos llegado al final como siempre ustedes acompañándome no solo al principio sino también al final del programa deseándoles a todos una feliz tarde que sigan también sintonizando BTV su canal el canal de todos los venezolanos para finalizar los vamos a dejar con un material sobre la historia del diamante más grande encontrado en Venezuela con libertad amor y convicción hasta mañana en la gran sabana existen diversidad de diamantes pero ninguno tan nombrado como Barrabás su historia y la del hombre que lo descubrió son un relato entre la realidad la fantasía la memoria y el olvido este hombre nació como James Hobson en 1917 pero desde muy joven lo apodaron Barrabás relatos de cronistas dicen que halló el diamante en una desviación del río Surucún lavando el material desechado por los demás trabajadores otros cuentan que el minero se topó con el diamante en estado natural purgando en un hueco que se forma debajo de un árbol de guama la joya fue calificada como una piedra de color D que son rocas absolutamente incoloras químicamente puras y estructuralmente perfectas por lo que constituyen apenas un 1 o 2% de todos los diamantes naturales el mito cuenta también que Barrabás visitó el palacio de gobierno de donde se cree que la piedra salió con el nombre de diamante libertador aunque en todo el estado Bolívar la gente ya lo llamaba como lo sigue haciendo el diamante Barrabás abuelo 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 el